Con la entrega de dos equipos de biopsia para la detección oportuna del cáncer de mama al Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasuz, la presidenta del Sistema DIF Tabasco de Isabel Estrada de López, concluyó con la entrega de apoyos a hospitales de alta especialidad adquiridos por el voluntariado estatal con la recaudación de fondos del desfile de modas de embajadoras. En el evento, la esposa del gobernador Adán Augusto López Hernández se dijo satisfecha porque este equipamiento contribuye a las acciones implementadas por el gobierno del estado para seguir mejorando la atención que se brinda a los tabasqueños y consolidar la infraestructura del sector salud. Precisó que la entrega de este donativo fue un compromiso que se realizó a principios de este año con lo recaudado de este primer evento que realizó el voluntariado en lo que fue la Feria Tabasco. Explicó al señalar que lo obtenido con esta actividad altruista fueron 600 mil pesos, lo cual se dividió para comprar insumos para los cinco nosocomios de alta especialidad. Indicó que este nuevo equipamiento beneficiará a muchas mujeres tabasqueñas que recibirán un diagnóstico oportuno, adecuado y efectivo. Manifestó su satisfacción por estos meses de trabajo en el DIF, que es una institución cuya finalidad es precisamente ver por los grupos vulnerables que tienen la labor de tender la mano a esas personas que más necesitan de la ayuda en momentos de desesperación. En su intervención, el director del nosocomio, Víctor Manuel Narváez Osorio, agradeció a nombre del personal médico y los pacientes por la sensibilidad del DIF Tabasco para apoyar con la recuperación y fortalecimiento de los hospitales de alta especialidad. Recordó que este año, gracias a este respaldo, se pudieron reactivar el programa de cirugías de corazón y de colocación de prótesis de rodilla, además de garantizar el abasto de medicamentos. Noticias TVT.